Muy buenos días, a nombre del Colegio de Técnicos Académicos les damos la más cordial bienvenida a esta segunda jornada del cuarto Congreso Nacional de Tecnología. El día de hoy vamos a tener una jornada muy intensa, vamos a tener varias conferencias muy muy importantes, tenemos el evento será grabado y será transmitido en unos minutos más por Facebook. El programa del evento en unos minutos también se los pondremos en el chat y el formulario del registro, por si no están registrados y desean recibir su constancia, es suficiente con que se con que se registren una vez al día. Vamos a empezar con nuestra primera conferencia magistral del día de hoy, nos acompaña el ingeniero Francisco Adolfo López Suárez, con la conferencia magistral con actividad inalámbrica, el impacto en la educación actual. El ingeniero Francisco Adolfo López Suárez es ingeniero en computación por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en redes y seguridad, y cuenta con diplomados y diversas certificaciones en dichos ramos. En su trayectoria profesional se ha desempeñado con diferentes cargos administrativos en la UNAM, entre los que destacamos asesor del rector, jefe del departamento de cómputo y tecnología educativa de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotécnia, administrador del red del departamento de operación de RedUNAM, de la Dirección General de Cómputo de Tecnologías de Información y Comunicación, la DGTIC, ha sido profesor de asignatura, ha impartido las materias de álgebra y redes de datos seguras en la Facultad de Ingeniería, así como también la materia de informática para veterinarios en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotécnia. Actualmente ocupa el cargo de coordinador de proyectos tecnológicos y de innovación de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Durante este periodo en el cargo y por instrucciones del señor rector, el doctor Enrique Grado y Vichers, ha sido responsable de diversos proyectos de conectividad, entre los que destacan el proyecto PC Puma como un proyecto de transformación digital, el cual consiste en incorporar el uso de tecnologías de la información y comunicación a la academia, así como también de brindar a las entidades y dependencias de la UNAM los elementos y mecanismos necesarios para la incorporación del uso de la tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro y fuera del aula. Agradecemos la presencia al ingeniero y le cedo la palabra para que comience su presentación. Muchas gracias, Ingrid. Muchísimas gracias, José Luis. Muy buenos días a todos y todos. Es un gusto para mí participar aquí en el cuarto congreso del CONATEC. Agradezco mucho la invitación también del comité organizador de y pues de la FESCO TITLAN. Pues, este, muchísimas gracias. Voy a empezar a compartir una pequeña presentación donde les platicaré acerca de esta temática. Son muchos los puntos que trataré de tocar, pero llegan a una finalidad que es como tener una, un escenario más completo donde precisamente cumplamos el objetivo de, de, de este, de este, de estas, de este coloquio, que es la divulgación de la tecnología como soporte para la academia. Y pues, bueno, en este sentido, este, tengo por aquí, este, la presentación, pues vamos a hablar acerca de la conectividad inalámbrica, el impacto en la educación y el impacto en la educación actual. Como ven ahí, pues, quise poner una fotografía muy representativa en lo que actualmente vivimos y lo que está sucediendo con el uso de, de la tecnología y en este caso el consumo de la conectividad inalámbrica, ¿no? Ahí vemos a un estudiante, a un, a dos estudiantes en condiciones de, de sana distancia en el marco de esta distancia sanitaria que, que sucedió y que, pues, ya llevamos casi dos años, ¿no? Avanzando al respecto, pero, pues, en ese sentido que la universidad no, no se detuvo y, pues, se mantuvo dando estas clases en línea en, 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 la modalidad a distancia, ¿no? Bueno, en esta siguiente pantalla pongo aquí la, una portada de un libro cuya referencia se encuentra en la esquina inferior izquierda de Michael Harris, que es un autor estadounidense, pero que tiene que ver mucho con este, los momentos que vivimos ahora, ¿no? Él dice que pronto nadie recordará la vida antes del internet, que sí, que significa este inevitable hecho para las futuras generaciones, pues, nada, porque ya es muy obvio para ellos, estarán tan inmersos en la vida en línea, que las preguntas sobre el propósito básico del internet, ya, su significado, o su significado desaparecerá. En ese sentido, pues, lo que queremos decir es que nuestros estudiantes, las generaciones que hoy, las personas, inclusive nosotros, que estamos ya trabajando, pues, con un uso muy habitual de la conexión a internet, del consumo de servicios en nuestra vida cotidiana, pero también en la educación, y, este, lo hacemos ya a través del internet, y ahora sí que, en ese sentido, pues, la pandemia nos ha traído, pues, un marco donde ha demostrado que, pues, la adaptación a ello es, es lo que seguiríamos viviendo, ¿no? Entonces, este, esta reflexión, pues, me parece importante porque, evidentemente, pues, pasa el tiempo y, este, pues, el internet ya es un servicio básico, ¿no? Que empieza a ser necesario para estar al alcance de todos. Bueno, un poquito como antecedentes, me gustaría platicar, este, acerca brevemente, nada más de la, de la línea del tiempo, de la historia de la computación. La realidad es que tiene el cómputo muchos antecedentes, a partir de los años cuarentas, es donde empieza a ver ya el cómputo en el contexto en el que se conoce, para empezar a hacer cálculos matemáticos, o algunas operaciones, pero en instituciones muy, muy grandes, y de educación, la milicia de los Estados Unidos, etcétera. Sin embargo, en la educación todavía no, en la milicia de los Estados Unidos y en algunas aplicaciones gubernamentales, y cuando empieza a hacer el boom, la, la tecnología del cómputo, como lo conocemos los civiles, las personas que lo ocupamos el día a día, pues, a partir de los años setentas. Por ahí dejo también una referencia en la esquina inferior derecha, de la página oficial del Museo de la Historia de la Computación, que se encuentra en Menlo Park, en Silicon Valley, y este museo, pues, bueno, lo, lo, lo recomiendo mucho, al igual que su página de internet, porque, pues, tiene información muy precisa, concisa, y, y, la, digamos, es una fuente muy válida para consultar cómo fue esta, esta evolución de la, de la tecnología, y en, y en él se encuentran documentados, pues, todos estos hechos de la, de la nueva historia, digamos, de la, que, que ha sucedido a partir de que, el, la, la, las tecnologías de la información y comunicación tienen un despliegue tan amplio. Comentaba yo que en los años setenta, pues, precisamente es cuando empieza a emerger todo lo que es el cómputo personal, y a partir de ello, avanza muy rápidamente el desarrollo tecnológico, y en este marco, a partir de estos años, un poquito después, en los años ochentas, es precisamente donde vamos a tener la aparición, la, la aparición del internet, ¿no? El internet, eh, ¿por qué nace el, el, el internet, o cuáles son las necesidades? Pues, aquí lo pongo en unas computadoras que se usaban en aquel entonces, cuando nace el internet, es una imagen representativa, donde, pues, realmente, eh, ya sucedía el cómputo, eh, ya, ya empezaba a haber equipos de cómputo, de manera, eh, se preveía que iba a ser el cómputo más masivo al llegar al cómputo personal, a los escritorios de, pues, de personas, eh, eh, civiles que lo podrían ocupar en el día a día, y, eh, en ese momento, pues, este, las necesidades de trasladar informaciones de un punto A a un punto B, eh, se les, se le comienza a haber mucha aplicación. Y, y para esto, pues, ya había algunos antecedentes, como les platicaba yo en los años setentas, esos, esos antecedentes, pues, vienen de la milicia de los Estados Unidos, del, 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 de la milicia de los Estados Unidos, en este caso, de, el Departamento de la Defensa, donde habían desarrollado un proyecto que se llamaba la ARPANET, ¿no? Eh, la ARPANET en esos años, eh, antes era, eh, lo ocupaba como un proyecto privado, es decir, un proyecto que solo estaba al alcance de la milicia de los Estados Unidos, cuyos finalidades era precisamente poder llevar información de un punto al otro, eh, pues, para fines estratégicos, ¿no? Del gobierno de los Estados Unidos, a partir de ellos, empiezan a construir los modelos de referencia. Esto a lo mejor es un, muy técnico, pero lo platico brevemente, donde ya hay una abstracción de, de cómo se puede llegar a la implementación de trasladar información de un punto A a un punto B, con el uso de diversos protocolos. Y para ello, dos modelos de referencia muy importantes, que se fueron, eh, el, el modelo OSI y el modelo TCPIP. Eh, bueno, en este, en este sentido, eh, a partir de ello, la, eh, empiezan a construir con algunos fabricantes, eh, equipos de telecomunicaciones que tengan este soporte. De tal suerte que puedan trasladar la información a, del punto A a un punto B, pero con una distancia mucho más amplia, ¿no? Entonces, este, a partir de los años ochentas es cuando ya, si no recuerdo más, creo que es en el ochenta y tres, ya lo ponen como a disposición, ya no solo de la milicia de los Estados Unidos, sino que ya es de uso libre y abierto. Y a partir de ello, eh, converge con el tema del cómputo personal, que tenía una exposición y una proyección muy importante, y pues se empieza a implementar los adaptadores de red para estos dispositivos, eh, para estos equipos de cómputo. Y a partir de ello, eh, con, 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 con el desarrollo tecnológico que ya se empezaba a tener con los medios de transmisión, que en este caso eran de cobre, este, empiezan a poder trasladar la información de un punto A a un punto B, y, eh, empieza a haber la creación de diversos tipos de redes, ¿no? Eh, para ese entonces, pues, este, ya con los organismos de estandarización, eh, la IEEE, que es el órgano, eh, digamos, principal, eh, determina como las pautas para la, la, la construcción de los modelos que trabajan en internet, eh, eh, crea un estándar, el IEEE 802.3, que es como el, el padre de todo este tema de la, la conectividad, ¿no? Para poder trasladar la información. ¿Qué, qué pasa con esto? Pues miren, del lado derecho, bueno, el primer punto es que nos permitiría, eh, como lo vemos en la imagen de la izquierda, eh, conectar muchos puntos. Es decir, simplemente con que existieran los cables necesarios para llevar de un país a otro la información y, y, y los, los mecanismos que hicieran que la señal pudiera llegar hasta el otro lado, pues, este proyecto tenía una gran viabilidad, ¿no? Se agrupan, y esto es una cuestión como muy teórica, inclusive de las asignaturas de redes de datos, este, pues, en varios rubros, pero voy a hablar de los dos más grandes y los dos más importantes que, eh, permite todo este desarrollo tecnológico, permitió la creación, la construcción de lo que se conoce, se conoce como las redes LAN, o por sus siglas que son, eh, local área network, que es de área local, y la, y lo, y lo ejemplifica aquí la imagen con la conexión de las computadoras de una sola organización, en este caso podría ser de la UAM, o de, eh, el Instituto Federal Electoral, o de, por poner ejemplos o referencias, una organización, una empresa como Google, una empresa como Apple, etcétera, ¿no? Entonces, permite la construcción de estas redes locales, para que se transmita información dentro de las mismas organizaciones, ¿sí? Entonces, podría ser una, una, una sola organización, por ejemplo, la FES, para trasladar información dentro de, de, de esa, de esa institución, o de esta, de esta facultad multidisciplinaria, y por el otro lado, eh, las redes, eh, WAN, pues, tienen que ver con el Wide Area Network, que simplemente son de alto alcance, y entonces ahí es donde empieza a surgir un, eh, un interés muy importante por la industria en general, y por los sectores gubernamentales también, de que la conectividad exista, eh, operan, existan operadores de servicio de internet, es así como los conocemos, para que conecten diversas redes LAN en el mundo, es decir, los proveedores de servicio de internet, como los son Telmex, TotalPlay, o los que nosotros conocemos hoy día, eh, en este, en este sentido, este, permiten, eh, entre ellos también se conectan, y a su vez se conectan con proveedores de servicio de internet de otros países, y entonces, es así como nos vamos acercando a los distintos puntos del mundo, puntos del mundo, pasando por uno o varios proveedores de servicio de internet, y conectando la red de la local, de donde nosotros nos encontramos, que podría ser nuestra casa, si tenemos un servicio arrendado con, con un proveedor de servicio de internet, o en la universidad, con los, con el internet de nuestra red humana, ¿no? Eh, y llegar hasta el otro lado del mundo, al lugar donde necesitamos, este, obtener información, hacer una consulta de una página de internet, o consumo de un recurso, y ahora, ¿por qué no? Muy, eh, hacer colaboración, videoconferencias, y bueno, etcétera, muchas otras, eh, eh, actividades que en el día a día se están volviendo más cotidianas, ¿no? Eh, pues bueno, eh, en eso consisten este, este tipo de redes, y el estándar de 100.3, pues fue lo que permitió. Eh, entonces, el acceso al internet, eh, empieza a ser más al alcance de todo. El acceso al internet, eh, las, las personas comenzaban en esos años a comprar sus equipos de cómputo personales para ocuparlos en casa. Entonces, este, pues bueno, las necesidades se, se van transformando, y, este, la que era la conectividad alámbrica, que es como las imágenes que yo se las muestro, esto es lo que ustedes tienen, por ejemplo, cuando tienen, eh, eh, por ejemplo, en su, en su, en su, en la, en su FES, o en la UNAM, tenemos, pues, también muchas redes cableadas, y a partir de las redes cableadas, es como hacemos llegar los servicios, digamos, a cada uno de los espacios de trabajo, donde antiguamente teníamos peces de escritorio, digo, no antiguamente, más bien, las tenemos, todo, llega a tener la necesidad, pero que hoy día ya, ya vemos una transformación en ese sentido. Sí me gustaría mucho comentar que los principales medios de transmisión, y con esto quiere decir, los principales cables que se utilizan en el día a día para llevar el internet o la red, adentro de nuestras escuelas, adentro de nuestras organizaciones, y en nuestras casas, cuando las llevan los proveedores de servicio de internet, pues, son principalmente a través de la fibra óptica, y también del, el cable de cobre, le llaman el cable de pad lanzado UTP, FTP, pero bueno, básicamente esos son los cables que ustedes ven en las fotografías. Entonces, pues, bueno, todo evoluciona y llega a surgir la necesidad, muy en específico, de la conectividad inalámbrica. La conectividad inalámbrica en el día, en el hoy por hoy, es una variante de la conectividad alámbrica de los estándares de la IEEE, donde inclusive se crea una marca registrada para que todos identificamos muy bien, que es la Wi-Fi, la wireless interface, bueno, el chiste es que la red, la red inalámbrica, también es un tema importante. Escuchamos mucho hablar ya ahora del término de conectividad. Red inalámbrica era un término que sí se usa, pero hoy día se habla más como de conectividad inalámbrica, ya porque no sólo lo pensamos como la necesidad de tener Wi-Fi, lo tenemos también como la necesidad, como algunas otras, otras dos tecnologías importantes, hay muchas más, pero solamente no dejo de mencionar las que vemos muy cotidianamente. Pues el Bluetooth, en su momento ustedes recordarán que intercambiábamos información a través de Bluetooth, diversas estrategias para conectar entre celulares, pero hoy día el uso de ese mecanismo tiene un propósito, que es cuestiones limitadas, cuestiones para transferir poca información, por ejemplo, el día de hoy yo uso mis audífonos que son de Bluetooth. Entonces, en ese sentido, las aplicaciones para Bluetooth son para ese tipo de cosas con una corta distancia y con unas tasas de transferencia pequeñas. Sin embargo, para utilizarlo de manera, con la red local de nuestras instituciones o de nuestra casa, por lo que conocemos y utilizamos mucho, es la Wi-Fi. La Wi-Fi hoy día, pues tiene varias categorías, ha ido avanzando. Algo que es importante señalar, las redes inalámbricas avanzan prácticamente cada año, ¿no? Los fabricantes van sacando nuevas tecnologías que soportan una tecnología de red inalámbrica un poco mejor y va mejorando y va mejorando y van aumentando las capacidades. En este caso, este, los estándares son los 800, de la IEEE son los 802.3, 802.11 A, como esta letra, la B, la G, la N, la AC, la X, en ese orden. Hoy nos encontramos en la X, ¿no? Sin embargo, todas las entenderes funcionan y hay mucha gente que las continúa utilizando, porque les repito, esto va cambiando muy rápido, entonces nuestros dispositivos no los cambiamos tan rápido. Y por el otro lado, algo que no se deja de comentar y que también es muy importante, la conectividad también habla de lo que ocupamos mucho hoy día a la telefonía celular, que lo habíamos escuchado como, mucho como el 2G, 3G, 4G, LTE, 5G, ¿no? Hemos escuchado mucho, mucho al respecto, pero bueno, las capacidades son distintas y los modos de uso también son distintos. Entonces, platicaremos un poquito más al respecto. Para la parte muy, para la parte técnica, sí me gustaría dar aquí algunas referencias de cuáles son las capacidades que han tenido estos estándares que yo les platiqué con el paso del tiempo. Las frecuencias que utiliza, me vuelvo a centrar en lo que es la conectividad inalámbrica de la Wi-Fi, es la que más ocupamos en la educación, ¿no? Y en este sentido, pues para dar una referencia, aquí tenemos una gráfica muy representativa, donde podemos ver en qué años aparece, como ya para uso masivo, para uso, digamos, masivo, y los fabricantes lo tienen disponible, ¿no? En este sentido, como ustedes lo pueden ver, en el año 1999, prácticamente a la par, surgen el Wi-Fi 1 y el Wi-Fi 2, ¿no? Hoy vamos en el Wi-Fi 6 y va a avanzar con el paso del tiempo, ¿no? En este sentido, el Wi-Fi 1 y el Wi-Fi 2, pues tienen una capacidad máxima. Voy a mencionar que estas capacidades son máximas y son en condiciones ideales para que nosotros obtengamos el mejor servicio, porque las condiciones ideales son que no haya elementos que generen ruido para la transmisión de las señales, ¿no? Recuerden que la red inalámbrica, pues su medio de transmisión, a diferencia de las redes cableadas, que era con fibra óptica y este, y cable de cobre, pues su medio de transmisión no tiene costo, es libre, es el aire, ¿no? Bueno, no tiene costo para las redes Wi-Fi, porque ellos trabajan principalmente hoy día todavía en dos frecuencias, 2.4 GHz y 5 GHz. Estas dos frecuencias a nivel mundial fueron reservadas para el uso libre y de uso doméstico, porque tienen un alcance de corta, digamos, un alcance local, un alcance de área local, así le vamos a llamar, es decir, de espacios donde sea una sola casa, una sola organización, las que puedan utilizar esta frecuencia sin que interfieran a otras personas que están más lejos, que están utilizando las mismas frecuencias. Entonces, el caso de la telefonía celular es totalmente distinto. Las empresas o los operadores de servicio de telefonía celular, ellos sí tienen que pagar por tener ciertas frecuencias reservadas, porque su amplitud es mucho más amplia y está reservada solo para el uso de sus operadores de servicio. Es por eso que eso y muchos otros servicios más bien, pues detrás de la cuota que se paga, ¿no? Para hacer uso de estos servicios. Entonces, pues bueno, retomando un poco, en Wi-Fi 1 y Wi-Fi 2, cuyos estándares eran el A y el B, pues las velocidades máximas de transmisión con condiciones ideales, es decir, sin interferencias, sin muros en medios y el dispositivo puede ver a la antena o el access point de redimente en América, este, pues podrían llegar en el caso del B a los 11 megabits por segundo, y en el caso del A a los 54 megabits por segundo. Entonces veíamos que el hecho de que trabajen en dos frecuencias, porque cada una admite su beneficio. Una puede ser más rápida, la que trabaja sobre la banda, sobre los 5 gigahertz, y la que trabaja sobre los 2.4 es más lenta, pero soporta más que haya obstáculos o distancia entre la antena y nuestro aparato, nuestro dispositivo que podría ser un celular. Entonces, pues bueno, retomándolo con esto, Wi-Fi 1 y Wi-Fi 2 tiene esas características. En 2003 tenemos Wi-Fi 3 con el estándar G, que soporta también 54 megabits, pero trabaja en ambas, en ambas frecuencias, en 2.4 y 5 gigahertz. Aparece la Wi-Fi 4, ya ambas trabajan en ambas frecuencias, y este, y sus velocidades máximas soportadas en 2.9 son 600 megabits por segundo. En el año 2014 aparece Wi-Fi 5, y aparece con algo que le llamaron la Ola 1 y la Ola 2. La Ola 1 iba avanzando, no estaba lista, pero ya tenía muy buenas velocidades, entonces la empezaron a poner en el mercado. Y los aparatos ya la soportaban, y al llegar a cumplir el estándar de la Wi-Fi, de la Ola 2, es cuando ya soportan las velocidades de hasta 6.9 gigabits en condiciones ideales. Posterior a esto, y lo más actual, pues tiene que ver con, a partir del 2019, que empiecen a vendernos las antenas y los aparatos que soportan la la Wi-Fi 6. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestras interfaces de red, que sean Wi-Fi 6, pueden soportar hasta los 9.6 gigabits cuando esto llegue a sus condiciones ideales. Ahorita lo venden como Wi-Fi 6, y están sacando una mejora. Esa mejora se llama Wi-Fi 6E, pero digamos que es lo mismo, sigue siendo 6.6, pero con una mejora. Ahorita la platicamos. En ese sentido, es importante que ustedes conozcan que regularmente, siempre quien manda para crear la parte del desarrollo tecnológico, son los fabricantes de los equipos de telecomunicaciones. En este caso, son quienes fabrican las antenas. Son estas marcas, Huawei, Cisco, Aruba, HP, este, hay muchos fabricantes, TP-Link, muchos fabricantes de antenas que tenemos tanto en nuestras casas, como en la universidad, como las que vemos en plazas comerciales y organizaciones, que dan el servicio de poner las antenas para que podamos conectarnos a su móvil. Sin embargo, regularmente ellos, primero, en conjunto con la IEEE, las organizaciones que estandarizan esto, desarrollan la siguiente versión. Y posterior a ello, un tiempo después, las marcas como Samsung, Apple, HP, pero de computadoras, o los que fabrican equipos de cómputo, celulares, tabletas, digamos, todo lo que consume la Wi-Fi, un tiempo después es cuando ya implementan las tarjetas de red en esos aparatos que soportan la Wi-Fi 6, por ejemplo. Es decir, primero desarrollan la tecnología y los fabricantes, se empieza a instalar en todas las organizaciones y posterior a ello, uno o dos años, a veces, es cuando ya lo empezamos a ver soportado por nuestros dispositivos. Y entonces, cuando le, todo esto agarra como una inercia donde la tecnología va caminando de manera conjunta. Bueno, en ese sentido, este, les platicaba yo que, pues, para que ustedes lo conocieran, ahorita vamos a hablar de la tendencia del Wi-Fi 6 y el 6. Pues, los dispositivos y elementos son los que estábamos platicando juntos hace un momento, los dispositivos de usuario final, tabletas, computadoras, Chromebooks, etcétera. Lo que ustedes ven de aquí, de este lado, es este, los dispositivos de red intermedios, son los que nos dan el acceso a la red y estos están instalados, digamos, en locales de telecomunicaciones, donde precisamente llega la red cableada y a partir de esa red cableada, sacan de ahí los cables necesarios para conectar las antenas y a partir de las antenas, donde ya nos conectamos la manera inalámbrica. Pero todo esto está detrás, todo está dentro de las instalaciones de las universidades, también están en los proveedores de servicio internet, también tienen distribuidos en distintos predios, digamos, del país, este, cuartos de telecomunicaciones, donde concentran muchos de los servicios y sacan los cables que van a nuestras casas. Entonces, este, pues básicamente los medios de transmisión, pues ya los platicamos, nada más son dos, inalámbricos y cableados, ¿no? Y, este, hago un paréntesis, nada más por no dejar de mencionar, que algo similar pasa con la telefonía celular y es el otro mecanismo fuerte para hablar de conectividad inalámbrica. Eh, hoy día se escucha mucho hablar de lo que es el desarrollo de la 5G, ¿no? Y, este, pues a manera muy, muy breve y nada más les, les platico, pues que lo que vimos en, en el momento de la 2G, que fue en 1991, con la creación aquí los emboliza con un mensajito de los SMS o mensajes de texto. Pues, bueno, fue que teníamos nosotros servicios de telefonía celular, nuestro teléfono, pero podíamos empezar a mandar mensajes, ¿no? Entonces, este, esos mensajes, cuando evoluciona la 3G, ya nos ponen mensajes e internet, es decir, el proveedor de servicio internet que tuviéramos en C, L, T, N, T, lo que sea, podía darnos también el servicio internet, empiecen a, a, el, el, el cómputo evoluciona y se empieza a meter en los dispositivos móviles, con sistemas operativos ya más inteligentes, que pueden soportar programas o aplicaciones. Entonces, este, para 2008 ya teníamos la, la 4G ya con una velocidad, pues ya utilizable, voy a llamarlo, de 15 megabits por segundo, y a partir de, eh, bueno, con la creación de la 5G, pues la verdad lo que se busca sí es un fin, una finalidad que da una aplicación, pues, eh, distinta, porque ya podemos, eh, utilizar el, el ancho de banda hasta por un gigabit, eh, por, por segundo, eh, de manera real, empezar a conectar ya no solo una sola cosa, sino muchas cosas, este, nuestros dispositivos, este, nuestros, eh, aparatos de casa, etcétera. Entonces, eh, la, la red 5G es una generación de telefonía celular que está diseñada para aumentar la, la velocidad, reducir la latencia y mejorar la flexibilidad de los servicios inalámbricos. Eh, la tecnología 5G ofrece una velocidad de 20 gigas. Va, va a poder llegar en condiciones señales hasta 20 gigas y, este, y, pues, la verdad, esto va a abrir una nueva oportunidad, una transformación total también del uso de la telefonía, digamos, de la telefonía celular y los servicios que corren a través de, de esas frecuencias, ¿no? Eh, es importante señalar que en todas las tendencias, todas las tendencias de, de conectividad inalámbrica, estoy hablando de, de la parte de la wifi y que utilizamos en las organizaciones, pero también de la de la telefonía celular, la tendencia es dar mucho mejores velocidades más amplias, pero poner más repetidores, poner más antenas, de tal suerte que podamos atender con velocidades más rápidas a los usuarios que se encuentran cerca de ellas, ¿no? Eh, me voy un poquito más rápido, aquí nada más platico de manera muy conceptual, la situación actual de la conectividad en la educación, y, pues, eh, la, la visibilidad que se tiene, o lo, la sensación que se tiene es que, eh, esta, esta persona grande representa a la tecnología y va colgado de su pie en la educación, ¿no? Eh, ¿qué quiere decir? Que, pues, este, siempre andamos como correteando la, o sea, tratando de ir, este, al día, ¿no? Pero, pero sí, digamos, lleva su tiempo y su esfuerzo y vamos, digamos, un poco atrás colgándonos de esto. Eh, esto no es malo, simplemente es una, una, es como sucede y, pues, pues, como dicen, ¿no? O sea, tiene que ser primero la, la carretera para después que andemos encima de la carretera y ya nosotros, por no dejarlo de platicar, pues, este, en la agenda de la ONU y de la UNESCO, pues, está, ¿no? En la gente, en la agenda 20-30 de la ONU, pues, el, el número cuatro es de la educación de calidad, ¿no? Y, pues, la educación de calidad hoy abre muchísimas temáticas en, en, en general, ¿no? Y en nuestra universidad también, porque, pues, hay muchos retos, ¿no? Nuestras nuevas modalidades, como, como todavía, digo, a pesar del tiempo que ha pasado y que ya nos hemos adaptado y hemos mejorado muchas cosas, pues, ¿cómo, cómo va a ser el día de mañana, no? En la educación, ¿no? Es decir, este, modalidades híbridas, mixtas, a distancia, de todas al mismo tiempo, no lo sé, digo, este, lo vamos a ir, es, la universidad va caminando en ese sentido y, pues, bueno, simplemente es parte de eso y la UNESCO también omite siempre su opinión en esta parte de cómo se implementan las TIC en la educación y hablar de las TIC, me vuelvo a centrar al motivo de nuestra plática, pues, es la conectividad, ¿no? Es decir, ¿cómo impacta la conectividad inalámbrica, no? En este, en este, en este tema, ¿no? Porque hay temáticas desde el aprendizaje móvil, este, el, que el acceso, pues, a todos ya debe de ser posible, ¿no? En los temas de inclusión digital, por ejemplo. Entonces, este, eh, ciudadanía digital, hay muchas otras temáticas, digamos, de, de orden de las agendas de estas grandes organizaciones, pero que, pues, bueno, nos llevan a, que había un mecanismo para llevar a cabo la transformación digital, las transformaciones digitales no serán nada más que ponemos la tecnología, ya tienes conductividad, ya tienes el aparato, no, o sea, lleva todo un proceso de transformación donde este, está la, la, la aparición de las TICs, luego, eh, el aprender cómo aplicarlas para nuestras asignaturas, para nuestros modelos de enseñanza- aprendizaje, entender cómo y cuándo, porque no será para todo y tendremos que buscar eso, esos son los retos, ¿no? Que ya mucho, ya se lleva un gran avance, pero que se continuará trabajando eso, y pues bueno, luego la especialización, y cuando ya está la especialización, ya todos estamos capacitados para el uso de las TICs, este, pues ya, ya podemos sacar el mayor provecho de esto, ¿no? Entonces, este, tiene ese impacto. Las necesidades del siglo XXI, pues, pues, este, por ahí un psicólogo estadounidense llamado a Abraham Maslow, pues, este, lo explica muy bien, ¿no? Con su pirámide, que, que es muy famosa, y que dice, pues, bueno, en la, en la base de la pirámide se encuentran las necesidades de orden principal, yo me encuentro centrado en mis necesidades de orden principal, y conforme tengo esas superadas, pues, voy pasando a las siguientes. Entonces, están en primer orden las necesidades fisiológicas, las, las necesidades de seguridad personal, de cómo nos sentimos, de si nuestro mentor no es seguro, este, si no estamos en un riesgo, ¿no? De, de perder la vida, etcétera, etcétera, y luego pasamos a las necesidades sociales, ¿no? Ya las, las convivencias, la parte de que somos los seres humanos, todos los seres humanos son los sociales, y, pues, bueno, luego, pues, viene la autoestima, que es, pues, todo este desarrollo personal, y al final, pues, la, la autorrealización, ¿no? Pero, pues, bueno, de manera muy, este, muy simpática, y desde hace algún tiempo, pues, mucha gente lo, la, 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 la saca colación y menciona así, pero ya hay otras necesidades básicas, ¿no? Que nos hacen falta, wifi y batería. Bueno, eso también es un tema, también es un reto que también, este, en las universidades, pues, sí lo comentamos, porque, pues, va a llegar el punto que, cuando tengamos a muchos estudiantes otra vez de vuelta en la universidad, pues, los centros de carga sean, este, puntos importantes, ¿no? Y el acceso a las tecnologías y el acceso a la wifi para la conectividad, pues, van a ser necesidades básicas, ¿no? Digo, no, porque sean más, 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 este, básicas que las que manifiestan, más, lo simplemente se utiliza mucho como para traerlo a colación, porque es un, este, es una realidad que ya es una, es una necesidad, ¿no? Del siglo XXI, así eran nuestras aulas, eh, antes, así, este, así es como, como, como las imaginamos que serían ahora con, con el uso de las tecnologías, de las tabletas, diciéndole a los estudiantes, a ver, este, saquen su tableta, hablen su aplicación de historia y vámonos avanzando, ¿no? Haciendo uso todo el tiempo de mis cursos digitales, eso era como lo, lo que se pensaba que sería lo, lo ideal cuando todo esto se vislumbraba, y sí, ya se usan, se usaban muchas cosas, sí, se empezaba a ver muchas cosas, y pues esto nada más lo, lo dejo aquí en la colación, pues es como es ahorita, ¿no? Es decir, eh, ante una emergencia sanitaria y todo esto, pues lo que hemos hecho, lo que ha habido, este, donde, pues, eh, las clases, pues, son a distancia, este, eh, y pues bueno, aquí con, con las condiciones de cuidados sanitarios, y pues, ahí no es una realidad que el profesor esté frente a ellos, sino que a lo mejor esté en otro lado, estamos trabajando, y pues bueno, eh, en ese sentido, eh, hemos sido testigos que, pues debemos que, eh, promover que se cuente con conectividad total, ¿no? O sea, para la educación esto es un, un factor muy importante, eh, hablo rápidamente de los beneficios y tendencias de lo que es la conectividad inalámbrica, eh, todo lo que eran las redes cableadas que les platicaban, pues son de alto costo, porque involucran materiales también físicos, equipos, más equipos, equipos prendidos, eh, grandes clósetes de telecomunicaciones, eh, muchos cables, y las redes inalámbricas, pues realmente, eh, son mucho más viables, ¿no? O sea, porque con una sola antena atendemos a 50 personas, ¿no? Y además, esa antena, eh, cuesta, a lo mejor, 10 veces menos que tener un servicio de arregla alámbrico, ¿no? Con todos, eh, con un espacio fijo y dedicado, y pues otra cosa que es muy real, y además, eso tiene eficiencia económica, eficiencia de costo, las, las tecnologías alámbricas siempre van a ser más rápidas, siempre son más rápidas, y las inalámbricas, ahí van, ahí van, eh, digamos, buscando siempre ser mejoradas, porque también es una realidad que la tendencia del lado derecho, lo decían, o sea, habían antes un paradigma que se ocupaba y se decía mucho que era Blink-Ground-Device que decía, todo el mundo va a traer sus propios dispositivos, y eso es real, el o sea, todos traemos ya varios dispositivos, y, eh, lo que, lo que sí resultó, no, digamos, un poco diferente, es que nos dimos cuenta que las organizaciones sí necesitan tener sus dispositivos para su propósito o su vida específica, y no aplica para todas las organizaciones que con su dispositivo personal, hagan educación, trabajo, y otros medios, ¿no? Entonces, eso es otra temática, pero simplemente lo, lo pongo aquí, el Blink-Ground-Devices, este, eh, pues simplemente mencionaba esto, eh, de que la gente iba a traer muchos dispositivos, y tenemos por el otro lado otros paradigmas como el internet de las cosas, ¿no? Que ya sabemos que con la evolución de las propias conectividades inalámbricas, pues va permitiendo que ahora ya, eh, muchos elementos de nuestra vida cotidiana se conecten, sean automatizados, televisiones, refrigeradores, la, la, la iluminación de nuestros, eh, de las, de nuestras escuelas o de nuestros, de nuestras casas, este, la inteligencia artificial que ya viva en nuestra, en nuestra casa, donde, pues, todo el tiempo estamos interactuando con ella, ¿no? Y otra cosa que es muy importante, y eso sí lo dejo, lo traigo a colación por el tema de los expertos de las redes inalámbricas. Antes, las redes, en general, y las redes inalámbricas, eran mucho, eh, pensados en una arquitectura que técnicamente se llama cliente-servidor, donde está bien, pero todo el tiempo se pensaba que de un lado ponían disponible un recurso, y del otro lado, casi te dedicabas a consumirlo. Es decir, la velocidad de bajada, era, era necesario que fuera más amplia, la velocidad de subida, no era necesario que fuera tan amplia. A hoy día, la verdad es que estamos convencidos, uno, que las velocidades de transmisión deben ser más altas, dos, que el uso de recursos multimedia, de video, de audio, y de archivos pesados, pues, este, ya es más bidireccional, que hoy día un paradigma que ha caminado y que ha demostrado funcionar bien es el paradigma de la nube, o del cloud computing, donde, pues, este, ya de manera exitosa, pues, muchas cosas viven, como le llaman en la nube, muchos dispositivos tienen mucha información, toda esa información en la nube, y la información sube y baja de manera constante, y en consumos, hasta a veces también, pues, similares, es la realidad, ¿no? O sea, es decir, o a veces cargamos en nuestra nube, nuestros archivos para conservarlos, o para ir al salón de clases, entonces, bueno, eso ya es exitoso, y, pues, bueno, no deja mencionar, pues, todas las plataformas de colaboración que ya hemos venido utilizando, y que, pues, hacia ahí va, ¿no? Pero tomo un poquito esto de la, esta, esta, esta gráfica que también para las consideraciones para las redes inalámbricas, que es importante que ustedes, pues, bueno, para las instituciones educativas, definitivamente, tenemos que caminar con la tendencia, las inversiones que se hagan en materia de, de, de conectividad inalámbrica, deben de ir enfocados comúnmente en, este, en la última, y si no nos dieran los recursos en la penúltima, pero en la última, este, generación de guay. ¿Por qué? Porque, este, vuelvo a mencionarlo, estas tecnologías cambian muy rápido, y entonces, los periodos de vida de nuestros dispositivos de reina alámbrica, realmente son de cinco años. En cinco años, es cuando vamos a ver un tipo de conectividad, eh, ya funcionando, la Wi-Fi 6, en la, en la, en nuestras escuelas, por ejemplo, y que también nuestros aparatos saquen el mayor provecho de esa Wi-Fi 6. Va a pasar el tiempo, y vamos, y, y las redes anteriores van a empezar a entrar en obsolescencia. Eh, la realidad es que sí pueden funcionar un par de años más, o sea, van a funcionar, o sea, pero las condiciones ideales de funcionamiento de estos equipos, pues, son cinco años. Después de eso, es buena, pero ya, empieza a quedarse un poco atrás, y las necesidades, como hemos visto, pues, se van transformando, vamos requeriendo mayores anchos de banda, porque, eh, nos empezamos a enfrentar a escenarios nuevos, que tienen un consumo importante, no lo dejo de mencionar, por la realidad virtual, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, eh, en este sentido, pues, nada más platicarles que la Wi-Fi 6, eh, 6E, tiene una evolución, donde ahora, eh, están regulando, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en México y en, y en el mundo, eh, buscar utilizar la banda de los 6 gigahertz, también de manera libre. La mayoría de fabricantes, o los grandes fabricantes, ya lo están logrando, ya para este año van a estar certificados, y es que ya están algunos, y el próximo año, y así. Y, pues, ¿qué mejoras tiene? Pues, que está, pues, utiliza otra frecuencia, que también es, va a ser de uso libre, pero que es más limpia, pero que va a estar dedicada a la Wi-Fi, porque la de 2.4 y 5 gigahertz, que utilizan otros aparatos en la casa. El, el teléfono inalámbrico, este, o a veces nos puede generar ruido al horno de microondas, etcétera. Eh, u otros dispositivos que utilicen Wi-Fi, inclusive, nosotros mismos, si alguien llega a propagarnos Wi-Fi de celular, yo como mi Wi-Fi, pues, empezamos a, a tener ahí algo de interferencia, eh, o poner muchas antenas juntas, ¿no? Eh, en este caso, pues, bueno, la Wi-Fi 6, eh, su mejora es simplemente que va a poder trabajar en los 6 gigahertz, con un orden nuevo de frecuencias, y con unos anchos de canales mucho, bueno, más grandes, que van a permitir que sea mejor la experiencia con la realidad virtual, con la alta definición, con los servicios de colaboración que hoy día utilizamos, este, eso se verá, pues, en los próximos años como camina. Eh, eh, nada más me gustaría comentar, eh, con relación a la conectividad en la UNAM y contextualizarlo. Es lo que se ha hecho, pues, bueno, este, dentro de el plan de desarrollo de nuestro señor rector, se ha avanzado de manera importante con la conectividad, es decir, este, eh, en los últimos 6 años, eh, nada más para que ustedes se den una idea, hace 6 años, la UNAM en general tenía mil antenas de reina alámbrica en promedio, para atender a todos. Entonces, resultaba ya insieficiente hace 6 años, ya. Entonces, este, se han implementado proyectos de transformación musical, como es el proyecto Pazipuma, donde, eh, precisamente, pues, se ha buscado dotar de más antenas, ¿no? Eh, al día de hoy, tenemos, eh, hemos crecido adicionales a mil, otras 7 mil antenas, de hecho, al cierre de este año seguramente serán ocho mil y pico, ¿no? Eh, este, equipando, pues, eh, a, a más de 30 entidades, eh, de la UNAM, eh, habiendo más de 3 mil 477 aulas equipadas, ¿no? Para que, que tengan al menos una antena, para poder dar servicio a todos los que quepan ahí sentados, con los mecanismos que hoy día vamos, estamos ocupando para la educación. Este, al momento traemos, ya también, ya ahorita, yo creo que ya estamos cerca de los 280 mil, este, estudiantes beneficiados, y, pues, bueno, se ha acompañado con mecanismos de prestación. Ahí, ahí están, eh, y que, y, pues, que, 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 que básicamente, eh, es facilitar el acceso a nuestros estudiantes en nuestras instalaciones, porque es, hay que estar conscientes de que somos una universidad pública, no se requiere que todos tengan, eh, condiciones por igual. Ahí, eh, me gustaría platicar nada más que, pues, este, cada entidad ha tenido como su propia adopción del programa, su propia identidad. En este caso, este, ahí hay algunas de las entidades que ya lo tienen, por ahí está la SCOTI plan, y, este, que ya tiene conectividad en el campo cuatro, en el campo uno, y que ya se encuentran los procesos, eh, para, para el campo CAT. Eh, y en dos de estos campos, este, por la dirección de la escuela y la, y la Secretaría General, han, este, pues, estado muy constantes para lograr que también haya dispositivos, ¿no? Entonces, este, eh, pues, a grandes rasgos y a manera de resumen, este, eh, pues, realmente, eh, el mensaje que es importante que ustedes conozcan es que, sí, o sea, la, el tener una buena conectividad inalámbrica para acceso de nuestros profesores y estudiantes es fundamental. Eh, eh, ahí en esas, en esa parte, sí se tiene que comprar lo más reciente, porque los periodos de vida no son tan largos. Eh, tenemos un entendimiento de, de cómo funciona, y por eso tiene que haber más antenas, porque para que tengamos mejores velocidades, tenemos que tener línea de vista con las antenas. Y, este, eh, y, pues, a grandes rasgos que, este, el, 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 más que el impacto, el, este, el efecto que se tiene de la conectividad inalámbrica, pues, es una carretera y un, un elemento muy importante para, para la educación. Eh, en la cualquiera de estas modalidades que ahorita vamos a estar trabajando con, con el regreso, ¿no? Pues, agradezco muchísimo. Y, este, y, pues, muchísimas gracias, José Luis, dejo de compartir la, la pantalla. Muchas gracias, este, Francisco. Excelente presentación. Eh, tenemos tiempo para un par de preguntas. Eh, nos preguntan en el chat si es posible integrar estos servicios de 4G y 5G, que hablabas de largo alcance hacia las áreas de los campus. Sí, sí, de hecho, sí, 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 sí es posible. Les platico cómo funciona, porque ese es un tema relevante. Este, la, la telefonía celular, eh, cuando nosotros vemos que no nos llega bien la señal a nuestras instalaciones o nosotros nos encontramos, es porque no hay una repetidora cerca. Esta repetidora, este, es una antena que se conecta al internet y, este, y, pues, nos trae el servicio de teléfono celular. Si esto no existe, este, eh, sí se tiene que, hoy día existe un mecanismo con que se acerquen a la, a la, a sus responsables tecnológicos, y los responsables tecnológicos harán las acciones necesarias con la DGTIC, que, porque ya se detiene un camino donde la cobertura de teléfono celular en la universidad, por ejemplo, se ha mejorado muchísimo, pero faltan áreas. Entonces, no dejen de levantar la mano, solicitarlo para que esto, sus, sus, se solicite. Y, este, y, pues, las compañías con, en las azoteas de las instalaciones ponen antenas y ya nos dan una muchísimo mejor señal. Hoy día, ya hay en la UNAM, eh, un, un, un par de antenas que ya están preparadas para el servicio de 5G. La mayoría es un NTE o 4G. Y, este, y, pues, pronto ya empezar, empezar ese explícito. Lo más probable es que sea una instalación nueva, se pone la nueva, se pone la que se plantea. Pero bueno. Excelente. Sí, por cuestiones un poquito de tiempo, necesitamos, este, pasar a la siguiente presentación, pero están las preguntas en el chat. No sé si nos harías el favor de contestarlas al, al final. Claro que sí. Este, damos paso a, a tu constancia. Agradecemos tu presentación. Y ahí te la entregará el, el, nuestro presidente del, del Colegio de Técnicos Académicos. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días, muchísimas gracias, ingeniero. La verdad es que sabemos que la agenda es muy, muy, muy ocupada. Sin embargo, agradecemos en, de manera particular, el poder darse el tiempo para poder estar con nosotros el día de hoy. Es muy, muy, muy importante. El Colegio de Técnicos Académicos alberga las cuatro horas del conocimiento, ya que la FESCO Autotlan es una unidad multidisciplinaria. Excelente participación, muchísimas gracias. Y voy a hacer entrega del reconocimiento correspondiente a nombre del Congreso, del Cuarto Congreso Nacional de Tecnología, Conatec veinte veintiuno, que lleva por lema divulgación de, de la tecnología como soporte de la academia. Otorgamos el presente reconocimiento al ingeniero Francisco Adolfo López Suárez por su participación en el Cuarto Congreso Nacional de Tecnología, Conatec veinte veintiuno, con la conferencia magistral Conectividad inalámbrica, el impacto en la educación actual. Evento virtual llevado a cabo el día de hoy, veinticinco de noviembre, a través del sistema de videoconferencia Zoom y Facebook Live. Cuauhtitlán, Iscali, Estado de México, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, firmada por un servidor y con muchísimo agradecimiento y representando a todos mis compañeros del colegio. Muchísimas gracias José Luis, muchísimas gracias Ingeniero. Muchas gracias Alan, un gusto participar, muchísimas gracias José Luis. Gracias. Gracias. Gracias.